San Vicente previene. Cuidadores de algún paciente postrado. Invitamos a toda la comunidad a tomar las precauciones del cuidado y mantener el aislamiento social, no salir a las calles y usar su protección de mascarilla. También a toda la comunidad, si identifican adulto mayor que requiere ayuda, servir las redes de apoyo y acercarse al CESFAN o puestas rurales con la información y datos requeridos para la entrega de medicamentos. San Vicente previene.